Pablo Aldaco, al poeta y músico, Pablo Aldaco. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Pues aquí con muchos nervios, cabrón. ¿Por qué? Emocionado, porque más bien emocionado, porque al rato vamos a echarnos un palomazo, ya sabes, con Zenén, aquí en el Festival de Álamos. A ver, ¿cómo va a ser el palomazo? Porque Zenén toca Son Jarocho. ¿De qué va a ser el palomazo? Tú tocas una onda más modernona, ¿no? Diferente, muy diferente, pero pues ya nos pusimos de acuerdo ahorita aquí en el ensayo, va a ser nada más ahí. Adelanta, adelanta, hombre. Al final van a ver, ojalá ya hay algunas cámaras que puedan tomar el final de ese cierre que vamos a dar y estamos con todo aquí en Álamos. Y ya ahorita pues ya va a comenzar Fernando de la Mora, pero ahorita ya hace falta el bacán ahorita, ¿no? A mí ya me está dando, me está raspando la garganta, empecé como a perder otra vez la voz. Bueno, pues nos vamos a despedir porque sí hay que irse a pegar un... Hay que ir a Camerinos. Sí, hay que ir a Camerinos para precisamente acompañar la gala de inauguración del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022 con el tenor Fernando de la Mora y más al rato con el maestro Zenén Seferino, el maestro Pablo, y también con el Sonoro Sueño, que es el grupo que acompaña al maestro Zenén Seferino. El querido Pablo Aldaco va a echarse un palomazo, ya está confirmado entonces. Confirmadísimo, ya ahorita estamos, ensayamos, pero pues hace falta ya el calor de la gente que poco a poco va comenzando a abarrotar este Álamos que promete mucho. Y veo que llegan de todos lados, güeros, morenos, chinos, chinas. Pura democracia aquí, racial y de clase y todo, ¿no? Todas las clases y razas, ¿no? Así es, mi querido Pablo, me da mucho gusto verte contento, me da mucho gusto ver también a tu mamá muy metida en esto. Por cierto, Pablo es hijo de Beatriz Aldaco, por eso le tenemos también un aprecio muy especial al querido Pablito. Pues vámonos a Camerinos y nos vemos al rato ahí con el Bacanora y con la raza. Exacto, y tú sabes que a mí me encanta tu programa, casi nunca me lo pierdo y cuando me lo pierdo es por burro o porque se me fueron las cabras, pero hay que ver sin censura. Porque estuvo bueno el Bacanora un día. Porque estuvo bueno. Oye, por cierto, ¿estás lanzando material o qué onda? Bueno, estoy, por eso todavía quiero lanzar un videoclip nuevo para que ya se termine la difusión de Hombre del Paraíso, el disco, el último disco que fue en 2021 y tengo varios planes de hacer un disco en vivo también y bueno, ahí vamos, estoy planeando varias cosas. Todo en tu canal de YouTube, ¿no? Sí, Pablo Aldaco Music y ahí en redes sociales, Spotify, Apple Music, todo eso. Twitter, ¿cómo estás? Twitter como Pablo Aldaco también. Tú también, ¿no? Vicente Serrano. Arroba guión bajo Vicente Serrano. Ya me la sé. Mi querido Pablo, muchas gracias por acompañarnos para cerrar esta transmisión de Sin Censura Nocturno. Vamos a cargar baterías, me refiero a los teléfonos, porque quiero también transmitir parte del concierto en el que vas a dar palomazo también ahí con...